Gracias Víctor, gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 7.37 minutos de la mañana y hoy yo voy a dedicar mi breve comentario a esa tragedia de San Cristóbal del pasado 14 de agosto que conmocionó al país y que la semana próxima va a cumplir ya tres meses. En el día de ayer y a raíz de los actos que se celebraban en la provincia de San Cristóbal y que el presidente estuvo por allá, los familiares de las víctimas de la explosión salieron a protestar, a reclamar un informe creíble y que se le dé respuestas a las autoridades y también de hecho ayer en la semanal el presidente también se refirió al tema. El presidente decía que es un caso que está en manos del Ministerio Público y que ellos son los que tienen que dar las respuestas. A tres, casi tres meses que se cumplen dentro de pocos días, en siete días se cumplen esos tres meses, aún hay 39 familias que están llorando a sus familiares y que no reciben una respuesta creíble y sobre todo a casi tres meses se apresaron unos presuntos culpables y ya fueron liberados, o sea, se le varió la medida de coerción, no fueron descargados, simplemente se le varió la medida de coerción y esto ha llenado de dudas a los familiares porque entienden que la variación de la medida de coerción en tan poco tiempo es en atención a la vinculación de esta persona que ha sido señalada como implicada en esta tragedia con las actuales autoridades. Y la verdad es que yo como ciudadana y que me horroricé y que como todos mis compañeros y todo el país, pues esta noticia me consternó por la magnitud y yo no recuerdo una tragedia, una explosión a esta escala en el país que haya conmocionado y que haya cobrado la vida de tantas personas. Estamos hablando de 39 personas fallecidas en esta tragedia y que al día de hoy le quieran dar de largo, le quieran dar la respuesta de la callada a los familiares deja mucho que desear. Ver ayer a esas familias de las 39 víctimas mortales de la explosión de San Cristóbal pues da dolor ver cómo muchos de ellos ni siquiera han recibido el cuerpo de sus parientes para darle cristiana sepultura como dicen y ellos en su mayoría se muestran en las cartas que tenían ayer mostraban los rostros de sus familias fallecidas y exigen un informe. Ellos dicen que no le dan ninguna credibilidad a los resultados, al informe que presentó el ayuntamiento y hay que decir, a raíz de todo esto, ayer yo veía unos datos, un abogado que ha estado investigando y ha estado muy de cerca con esta tragedia de San Cristóbal, tratando de ir más allá, de buscar una respuesta más allá de la que nos están dando las autoridades y hay datos que yo creo que hay que prestarle atención porque lo que pasó ahí era inicialmente una disputa por unos terrenos, el pago por unos terrenos, que había una persona que no estaba muy conforme con lo que se le iba a pagar y no quería entregarlo, entonces se habla de que fueron varias explosiones simultáneas que no fue una sola explosión, hay muchas cosas que hay que esclarecer y yo creo que esas 39 familias deben, necesitan, necesitan una respuesta, las autoridades tienen que darle una respuesta, pero no una respuesta por salir de ella, simplemente para que se estén tranquilas, no, una respuesta real a lo que pasó, hay un hermetismo en torno a este caso y hay que recordar que fueron 39 fallecidos. El presidente decía ayer a propósito de esta tragedia que se iba a juramentar como voluntario de la Cruz Roja, la Defensa Civil y también del Cuerpo de Bomberos, que yo no sé para qué el presidente se pone a hacer este tipo de anuncio porque inscribirse por inscribirse sabiendo que con su agenda él no va a poder cumplir con este voluntariado, pero él decía que se va a juramentar en estas tres organizaciones, la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos y decía ahí mismo que se le va a hacer un homenaje, un reconocimiento, él instruyó al ministro de la Presidencia, Joel Santos, a coordinar un acto de reconocimiento en el Palacio Nacional dirigido al Cuerpo de Bomberos y a la Defensa Civil que trabajaron en esa tragedia. Y yo ahí quisiera decirle al presidente que el mejor reconocimiento que se le puede hacer a los bomberos, a la Defensa Civil que trabajan en condiciones precarias es el aumento de los recursos, de presupuestos, de los salarios dignos, que hay que decir que esta administración ha hecho un esfuerzo por dignificar los salarios de los bomberos, pero el mejor reconocimiento que se puede hacer es dignificarle los salarios, darle las herramientas para trabajar, porque hemos visto cómo trabajan en condiciones precarias. Pero más allá de eso, yo creo que el mejor reconocimiento que se le puede hacer a todo el que tuvo que ver, que trabajó en torno a esta tragedia de San Cristóbal es decir, pedir como presidente, porque sabemos que él no es el que está al frente de la investigación, pero que él gestione, que pida, que haga los esfuerzos para que se le diga al pueblo de San Cristóbal y al país. ¿Qué pasó ahí? Porque todos estamos esperando una respuesta y el mayor reconocimiento que se puede hacer a la provincia, a las familias de las víctimas, a los mismos bomberos que trabajaron en esta tragedia, a la Defensa Civil también que trabajaron sin descanso en esa tragedia, es darle una explicación creíble de lo que pasó ahí y que se condene con cárcel a los responsables de esta tragedia que nos ha costado 39 víctimas mortales y que ya casi a tres meses de esta tragedia todavía San Cristóbal no ha podido recuperarse de este hecho lamentable. Así que mi sugerencia al presidente a raíz de estas declaraciones que vi ayer de que él quiere hacerle un reconocimiento a los bomberos y a la Defensa Civil y viendo el reclamo que están haciendo las familias es que el mejor reconocimiento que el presidente puede hacer es abogar porque se aclare qué pasó en San Cristóbal porque a tres meses todavía hay un pueblo que pide respuestas y hay 39 familias que no se sienten conformes, que esos 50 mil pesos que le están dando que no le ha llegado a todos, no ha sanado ese dolor y no lo va a sanar. Entonces lo que va a hacer que mínimamente ellos sientan tranquilidad es saber lo que pasó y que los responsables paguen con cárcel. Isidro.